¿Alguna vez has jugado duelo de escuadras y te emparejan con puros gran maestro? Pues en este video te voy a explicar por qué. Así que mucho ojo porque este es un bug que está destruyendo el juego. Guardé, te dice que ya no te va a emparejar con rangos altos. Estoy en oro 1. Me voy random, estoy en la PC y quiero que vean qué es lo que... Vamos a ver con quién nos emparejaron, va. 67, 29 y 25. Y mira a mi lado. Oro, diamante, oro y plata. Me vas a decir, es que estás en PC. Sí, estoy en PC. Pero el asunto es que esto es el problema. Los jugadores que están en rangos altos hacen este bug, se meten a PC. Uno de ellos debe de tener PC, estoy segurísimo. Si no me lo crees, pues es por eso que a mí me emparejaron. Y el problema no es tanto perder la estrella, es la experiencia. Y no que te hagan emotes, sino que es bastante frustrante jugar así. O triple. Este es el resultado. Este es el resultado real. Eso es lo que pasa. 18, 20, 4... Bueno, 18, 20 y 37. No es culpa de los chicos que juegan con nosotros. Es imposible, es imposible. Asesinato doble. Es imposible, es imposible. De verdad, no se puede. No. Asesinato doble. ¡Ay! Ni pepe. ¿Es justo? No dejo al criterio del espectador. Espero que este video te haya gustado. De ser así, ¿por qué no lo compartes? ¿Me dejas saber aquí abajo qué opinas? ¿Y cómo le haces para que no te emparejen con Gran Maestro en DE? Lleva menos de una semana en la temporada y ya hay gente con más de 100 estrellas en Gran Maestro. En fin, la hipotelusa.